Fito Páez estará esta noche y mañana por la noche en la trastienda junto a su banda cerrando un 2014 genial que incluyó una larga gira latinoamericana y será una muy buena oportunidad entonces para que el rosarino pueda recorrer todos sus temas clásicos además de presentar los temas de su último disco Rock and Roll Revolution una muy buena oportunidad entonces para cerrar el año para Fito Páez y su traje rosa ¿Por qué no también?